A las 9 de la mañana y un minuto en Caracas, Venezuela, establecemos contacto en vivo con Alexander Guerrero, él es el doctor en Economía. Buenos días, señor Guerrero, y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bueno, un saludo a toda la audiencia, un saludo a ustedes ahí en el estudio. Bueno, a la orden. Señor Guerrero, comenzar preguntándole cómo entender, ¿realmente es esto un aumento del salario? Porque es que vemos que anuncian un aumento del 15%, pero hay una inflación, además, oficial del 63.6%. ¿De qué se trata esto? Estamos muy confusos porque el gobierno es muy opaco en términos de manejo de la data, sobre todo de la inflación. El Banco Central de Venezuela, que está obligado a publicar la inflación cada 10 días después del comienzo del mes, lo está haciendo trimestralmente. Entonces, hay toda una desinformación que cubre lo que está pasando con los precios en Venezuela. Por ejemplo, las familias más pobres venezolanas, en los sectores más humildes, ya sabemos que la pobreza crítica en Venezuela ha crecido considerablemente, ha sido prácticamente el único país en América Latina donde ha crecido, tiene un régimen de inflación en el cual el 75% de los bienes que ellos consumen son alimentos. Si bien la inflación promedio, como dice el Banco Central, fue el 60 y tanto por ciento en el año, también es cierto que la inflación de los alimentos fue del 100%. Es decir, el impacto sobre el bolsillo de las familias más humildes no es la inflación del 63% que dice el Banco Central, sino la inflación de los alimentos del 100%. Eso es, por un lado, parte de la desinformación que el gobierno cubre manteniendo las cifras escondidas. Y es que la inflación del 63% no cubre sino solamente aquellos bienes que están regulados, pero aquellos bienes regulados no escasean totalmente. El nivel de escasez en Venezuela es del 52%. Usted tiene que hacer cinco viajes diarios a un supermercado, a un mercado, a buscar el producto que no consigue. Con eso quiero graficar el 52%. ¿Qué quiere decir? Que tiene que irse entonces, fundamentalmente en los sectores más humildes, a las barriadas pobres donde hay buhoneros que son obviamente servidos por empresas aliadas al Estado, donde en el mercado negro va a conseguir el bien que no consigue, regulado, a cinco o a seis veces el precio, porque el buhonero que está en las barriadas populares o en las calles va a venderlo al dólar que consigue él en la calle. Si alguien necesita un dólar en la calle, digamos un buhonero, que está vendiendo mercancía, bienes y servicios, alimentos, que consigue por vías informales, no legales, quiere decir que él va a cobrar por lo que está vendiendo, por la harina, por la leche, por el aceite, en fin, bienes fundamentales, básicos para la familia, del día a día, el precio que tiene el dólar en la calle. Y eso es lo que está ocurriendo. Y mucha gente, la escasez que lo abruma, lo va y lo resuelve en los barrios, comprando a precios libres, prácticamente ajustados al dólar de la calle, que todavía no está en 182 días. El gobierno divide entonces el salario que refieren los venezolanos, el salario mínimo lo divide por un dólar que no existe, a 6.30. Y voy a tratar de explicarlo. 6.30 solamente cubre el 10% de las importaciones. Lo que quiere decir que el resto, el 90% de las importaciones, no las cubre el 6.30, los 6.30 bolívares por dólar, sino que está cubierta con dólares que cuestan 12, dólares que cuestan 50, con dólares que cuestan 180. Es obvio entonces que ahí se descubre la magoma del gobierno, una magoma de tipo publicitaria económica en el manejo de la data, de los datos, para hacer ver que el salario mínimo de venezolano entonces es 780 dólares, cosa que es absolutamente risible, porque si el salario mínimo de venezolano fue a 780 dólares, pues entonces no estuviera haciendo colas para comprar los alimentos esenciales necesarios para el día a día, que es lo que vemos por los medios o es lo que vemos por las calles normalmente. El venezolano viene, le está pasando como en Cuba, que el venezolano viene, sale del transporte, del metro, de los autobuses, y consigue una cola y se mete en la cola para ver para qué es esa cola. Y después él en esa cola, eventualmente alguien necesita esa cola, él puede vender el puesto. Entonces hay un mercado, digamos negro, informal, de puestos en la cola. Y toda la sociedad está en cola. Porque la escasez de bienes y servicios de todos los servicios afecta a todo el mundo. Los más afectados son esencialmente los sectores más útiles y la clase media. Doctor, quisiera hacer una pregunta al respecto. Entonces Venezuela queda en un peor lugar en el contexto internacional, toda vez que esta brecha de desigualdad existente entre la clase alta y la clase baja le da mucho menos posibilidades al sector menos favorecido. No, porque la clase alta tú la puedes eliminar del plano, porque la clase alta es un número muy pequeño en términos matemáticos. En términos matemáticos, la población venezolana, entre los sectores humildes y clase media, pudiera estar entre cerca del 90%. La clase alta no cuenta. Para los efectos económicos, digamos, para los que estamos viendo, la clase alta no cuenta. Cuenta un empobrecimiento en la clase media, que en Venezuela llegó a ser el 47%, hoy es apenas el 23%. Ha habido un empobrecimiento brusco de los sectores medios hacia abajo y el gobierno se ha encargado de mantener programas sociales de reparto a los sectores más humildes. Pero no les ha dado progreso económico, porque no lo hemos tenido, sino lo que ha hecho es repartir únicamente el ingreso del petróleo en los sectores más humildes para crearse una clitera política importante, como de hecho la ha tenido, que ya por cierto la ha perdido. Y cuando cae el ingreso petrolero, como ha caído, y en Venezuela no ha caído solamente por los precios de los últimos dos, tres meses, no. Eso no es verdad. El ingreso petrolero en Venezuela cayó desde hace tres años por la caída de la producción. Nosotros no aprovechamos los precios a 100 dólares para incrementar la producción y por el contrario, el gobierno tendrá más ingreso fiscal. No, hicimos al revés. La producción comenzó a caer porque el gobierno comenzó a repartir en sus programas sociales el ingreso petrolero y no industrializó a PDVSA, no capitalizó a PDVSA, PDVSA no invierte, por lo tanto la renta de petróleo cae, pero por caída de la producción. En lo que nos ha pasado es más o menos una especie de tenaza. Cayó la producción casi 850 mil barriles diarios en nueve meses y ahora caen los precios. Es la tenaza perfecta. Y al caer los precios nos está afectando entonces los precios que son mucho más bajos. Nosotros estaríamos hoy, de acuerdo a los precios que Venezuela está vendiendo alrededor de 40 dólares, nosotros estaríamos produciendo 60% menos de petróleo a 100 dólares. Pero yo pongo estos términos como para que la gente comprenda la gráfica de lo que nos está pasando. Es decir, caen la producción, caen los precios, no hay dinero para repartirle en el récipe que Chávez había utilizado toda la vida de distribuir, de repartir dinero para que la gente estuviera para comer por lo menos. Bueno, ganarse una clínica en la política, pero no darle ningún paso al desarrollo. El gobierno, y es muy anormal este tipo de sistema a los cubanos, lo que busca fundamentalmente es mantener empobrecida a la población porque de hecho le permite a ellos ser la parte servida importante frente al gobierno. Y en el caso nuestro, para reclutarlos a la hora que los necesite, bien sea para la violencia política o bien sea para una elección. Ese es el uso que se le ha dado a esto. Cuando el gobierno se consigue sin dinero porque le cae la renta petrolera, pues no tiene otro remedio que apelar a la hiperinflación. En estimaciones importantes en el mundo sobre Venezuela. Nosotros estaríamos en hiperinflación desde hace más o menos un año y ahora hemos visto que los incrementos salariales van cada vez más rápido. El último ocurrió hace aproximadamente cinco meses. Ahora viene este y a lo mejor tendremos otro mucho más cerca porque el gobierno no le queda otro remedio tratar de alcanzar los precios aumentando los salarios. Y esa es simplemente la válvula que le falta a que los precios de Venezuela exploten tres, cuatro, cinco dígitos. Bien, agradecemos a Alexander Guerrero, doctor en Economía, por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Disculpas, pero el tiempo en televisión es muy limitado. Feliz día. Feliz día.